Tiene la palabra la diputada María Cristina Brites. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, en principio la cuestión de privilegio iba a ser dirigida al Ministro Burgaile por una medida que mantiene, que sostiene, que perjudica a más de 600 familias de la provincia de Misiones. Hoy hay una alta preocupación de los misioneros porque hay en riesgo fuentes de trabajo en relación a la apertura de la importación de las carnes de cerdo de Estados Unidos. Pero, señor Presidente, me pregunto, ¿qué le hicimos nosotros? ¿Qué le hizo el pueblo misionero a Mauricio Macri? ¿Qué tiene el Presidente Mauricio Macri en contra de los misioneros? Porque son solamente malas noticias las que nosotros estamos recibiendo todo el tiempo. Porque primero fue la apertura indiscriminada de las importaciones de la madera de Brasil y de China, que produjo cientos de despidos, que todavía hoy están en la calle esos trabajadores. Después fue la yerba, que todavía no se cumple con el precio oficial. Hace unos días vinieron cientos de trabajadores, más de 200 trabajadores de la yerba mate a reclamar, porque todavía le están pagando con cheques, con cuasimonedas, con vales. Después intentaron traer las casas de madera de China. Después no cumplieron con la promesa del gasoducto, porque nosotros hoy los misioneros estamos siendo discriminados con ese famoso plan Belgrano. Estamos afuera del gasoducto del NEA. Después vino Marcos Peña, señor Presidente, y rechazó, no reconoció el daño que están teniendo cuando generaron este pico histórico en relación a las asimetrías que tenemos con Brasil y Paraguay, destruyendo puestos de trabajo de los comerciantes, más de mil comerciantes hoy en la calle. Esta diputada de la oposición lo desmintió, pero también lo desmintió Clarín a Peña. Clarín, que es amigo del gobierno y le tapa absolutamente todo. Clarín el 7 de septiembre, hace unos días, señor Presidente, el periodista Martín Gross dijo que hay un auge de compras en Paraguay, los viajes se triplicaron y hay un récord histórico. Lo dice Clarín, el aumento se registró en los últimos dos años, una multitud sin precedentes está cruzando cada día por tierra y por aire, porque encima agregaron rutas directas también desde Córdoba y Salta, y además tres salidas que se sumaron de aerolíneas. Señor Presidente, el boom de compras hasta superó el efecto Francisco. Cuando el Papa visitó ese país, el número era de 848 mil visitantes. Hoy el efecto Macri, el efecto boom de compras, ya casi llega a un millón de personas que están yendo a realizar las compras a Paraguay. Hasta el Ministro de Ambiente, Sergio Berman, le hizo caso a Clarín y se fue a comprar más barato a Chile. Se trajo dos televisores. Esto viene de la mano con que tampoco cumplieron el artículo 10 de la ley de Pymes, el artículo 10 de la ley de Pymes para fronteras que podría haber ayudado en algo a nosotros los misioneros. Y el séptimo punto nos rematan con la importación de la carne de cerdos desde Estados Unidos. Estos siete puntos en dos años han perjudicado a los misioneros. Y no quieran echarnos la culpa a nosotros, al gobierno nacional anterior, porque hace dos años que están gobernando. Tampoco le quieran tirar la pelota al gobierno provincial de Misiones, que con el tema de la gobernabilidad tiene uno que otro funcionario provincial cholulo que habla y elogia por demás al gobierno nacional. Seguramente porque no entiende nada o seguramente porque entiende demasiado, no lo sabemos, ya lo vamos a saber. Pero le quiero preguntar a los diputados nacionales del oficialismo de Cambiemos qué respuesta nos dan a nosotros los misioneros. ¿Qué hicieron para parar esto? ¿Qué soluciones le dan al pueblo de Misiones? Porque los diputados nacionales del oficialismo levantaron la mano al patrón Macri para absolutamente todo, para lo que pidieron los amigos de Macri, los acreedores de Macri, pero para nosotros, para el pueblo misionero, nosotros no hemos recibido absolutamente nada. Y los diputados nacionales del oficialismo tampoco han resuelto nada. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias.